Eh, disfrutemos, ¿dónde estás haciendo esto? Mira, en este momento me doy cuenta que la maravilla de la vida que estoy viviendo me siento súper agresiva siento que en realidad realmente pasamos momentos muy difíciles pero todo depende de cómo lo tomemos nosotros si es una oportunidad o si es un problema que te va a dejar súper atascado de aquí o más abajo Eh, haré lo mejor que pueda para darme cuenta que en algunos momentos nosotros nos bloqueamos y nos bloqueamos y pensamos que no hay ninguna posibilidad pero yo sé que respira, veamos ¿qué se puede hacer? no todo es malo, siempre hay posibilidad entonces lo que yo voy a hacer lo haré lo mejor para que pueda para ser siempre feliz y hacer felices a los demás Gracias